Arlucho subiendo a la casa Ayer estuve trolando un chiquiama para arriba a las alturas y el agua está como chocolate Ahora veo que se está andulando la parte de arriba a las alturas Acá se ha ido llevando a los correos Está ahí pelado como chocolate Que se va rumbo a otro terreno Me ha agitado Ahí está arriba a la esquina, está bien dobladito Chocamos por el rincón Es normal y baja los carros a gran velocidad Chocamos por el rincón Chocamos por el rincón Chocamos por el rincón